Bueno, quería participar de ese homenaje también que le van a hacer a Luis Alberto Espineta y contarles un poco cómo fue mi experiencia filmando Pescado Radioso, una utopía incurable, una película que hice en el 2012, la estrené en el 2012 y que Sebastián Tambuto me invitó a proyectarla en el 2014 en el Teatro Municipal y contarles que en realidad fue de una manera un poco casual que yo haga el documental en forma espontánea y bueno, vi la oportunidad de tomar ese material y bueno, el estar al lado de Luis Alberto Espineta, la verdad, alguien que yo no conocía personalmente, sí, en forma pública, así desde el primer momento fue muy generoso conmigo, con prestarse, o sea, jamás me dijo no, no vayas por acá o apaga la cámara, no solo conmigo, sino con todos los músicos, bueno, lo que me tocó a mí, que es Pescado Rabioso, muy generosos en darle a cada uno su lugar, su espacio y eso era algo que se comentaba, que en cada momento él trataba de que todos los que participaban tuviesen su espacio y bueno, lo que rescato de él es su generosidad, su inteligencia, su sensibilidad y tuve la suerte, puedo decir, que estuve con un poeta, un poeta que tenía todo de poesía y de humor, o sea, el documental tiene bastante de humor, es más, tuve que hacer un resumen bastante importante porque si no iba a parecer una película cómica de todos los chistes que él hacía, ¿no? Era como también una manera de acercarse a viejos tiempos de humor con la banda y bueno, tengo cosas que no puse en el documental, pero que son desopilantes y todos, y esa banda es como si nunca hubiese dejado de tocar, ellos se juntaron y empezaron a tocar como si nunca hubiesen parado, eso fue increíble, algo que ellos decían, obviamente. Así que bueno, un poco ese es el resumen y lo que yo rescato de él y pasa el tiempo en la película y yo lo tengo como muy presente a él, obviamente que, bueno, es mi película y es algo mío, no subjetivo, pero es como si yo lo tengo siempre y una manera de tenerlo presente es eso que van a hacer ustedes, este homenaje, recordarlo con las canciones, con lecturas de sus letras, con lecturas de sus poesías, en fin, una manera de estar cerca de él y una manera que él nos acompañe a nosotros como hace permanentemente con su música. Así que bueno, eso más o menos es el resumen que yo puedo hacer, lamento no estar ahí para compartir con ustedes. Bueno, les mando un gran abrazo, que lo pasen lindo, como siempre, en la compañía de Luis Alberto Espineta. Gracias. 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 Gracias.